El cantautor español Pablo Alborán dio a conocer a través de un video en Instagram que es homosexual. En un mensaje de más de tres minutos, el cantante afirmó que siempre ha luchado por la libertad y la igualdad, pero sobre todo, siempre ha tenido el apoyo de su compañía de discos, familia y amigos. Jamás me sentí discriminado, afirmó. Estoy aquí para contarles que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual y que necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. Fueron algunas de sus palabras. En tribunanoticias.mx encontrarás más información sobre este tema.